Y si hay que inscribirse para la conducción del partido, me voy a inscribir. Y lo anuncio, voy a inscribirme para la conducción del FMLN para los próximos cinco años. Ok. Definitivamente. Es primicia para nosotros. Es primicia. ¿Verdad? Se va a someter... Al escrutinio de la militancia para la conducción del partido para los próximos cinco años. Para la conducción de cinco años, que creo que es el que tiene la... Así es. Dicta el... Apegados a la ley de partidos políticos. Porque también hay tiempos, pero nada, vamos a hacer una amplia consulta con la militancia. Vamos a ciudadanizar al FMLN. ¿Por qué quiere usted conducir? Primero, por mi derecho como militante. Ok. Segundo, por el derecho histórico. Tengo 43 años en el FMLN. Y tercero, porque sí creo que debemos aplicar un nuevo método sin perder los principios. Ni uno solo. Ni la solidaridad, ni la mística, ni la aplicación lógica de los principios del FMLN. Sí. Debemos cambiar el método. Debemos cambiar también la manera en cómo llegamos a la población. Y no podemos cerrarnos como partido. Hay que abrir el partido porque el partido es del pueblo. Y debemos demostrarlo. Porque no se debe únicamente decir el FMLN es el partido del pueblo. Y lo cerramos. Pues hay que abrirlo. Hay que decidir algo bien importante. Y es que el pueblo decida quién va a ser nuestro candidato en el territorio. Y no sea impuesto. Sí. Fíjese que en ese tema, Manuel, yo he escuchado decir tres versiones. El FMLN ya va a desaparecer, ya con esto desaparece. He escuchado decir a otros que el FMLN, como otros partidos, deben de renovarse. Otros que deben de continuar con su dirigencia porque ahí está el ADN de su origen. ¿A qué le apuesta? Nosotros le apostamos a una transición y a mejorar la comunicación, las propuestas. A mantener el espíritu del FMLN, pero convertirlo en un ente dinamizador. Lo repito, la ciudadanización del FMLN, que es el partido del pueblo. ¿Cuántas veces han querido ver al frente desaparecer? Y no lo lograron. Solo te pongo el ejemplo. Hoy sacamos más votos para diputados que el 2021. Sacamos más votos para diputados. Pero no sacaron ni uno. Claro. ¿Pero por qué razón? Porque el partido sacrificado en estas elecciones, se llama FMLN, dimos la cara. Manuel Flores salió a enfrentar este régimen cuando nadie quería dar la cara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!